Y comenzamos con la primera información que tiene que ver con una protesta que llevaron adelante en el día de ayer un grupo de camioneros en la capital neuquina. Ellos pretenden que les dé trabajo a los empresarios que están allí radicados en esa provincia, aseguran que vienen camioneros de otros lugares del país y sufren de diferentes beneficios impositivos. Por la situación laboral que tenemos y siempre trabajando tercerizado y entonces no tenemos libre sindical, no tenemos nada, por eso queríamos entregar un petitorio para ver qué pasa con eso. ¿Esos son los principales pedidos del petitorio? Esos son los primeros. El tema es que hay muchas empresas de afuera y que encima tienen excepción de impuestos y nosotros no tenemos nada. Y encima tenemos poco trabajo, por la razón de que vienen los de afuera y para nosotros no hay. En la asociación tenemos más o menos 120 asociados. Ahora vivimos 20 y tantos porque somos los que estamos acá. Acá hay gente de Plaza, de Centenario, de Plotier, de Cutralcó. Entonces estamos todos en una asociación. Nosotros no trabajamos en el Estado. Nosotros queremos que las empresas grandes contraten gente de Neuquén. En el caso de YPF, igual a otras operadoras. ¿Y hoy cómo están haciendo las operadoras? Las operadoras contratan empresas grandes y ellos no contratan a nosotros. Pero viste cómo se va el tema de los pagos, se va lejísimos. Y la diferencia de plata de lo que ellos cobran a lo que nosotros cobramos. ¿Hay deudas con ustedes? Con alguna gente sí. Así que esperamos a ver qué nos atienda.